Hola amigos, ¿cómo están?, les saluda el meteorólogo Juan Antonio Palma, este es el pronóstico para navegación, presentado por Yucalpe Ten Resort Atmarina, fin de semana, bastante agradable en la costa, va a haber brisa fresca del noreste, las temperaturas van a estar agradables, no va a haber tanto calor, podría ser que llueva de manera aislada, realmente no va a ser mucho, pero pues las condiciones de oleaje y viento también van a estar óptimas, óptimas para navegar, el pronóstico indica que posiblemente los remanentes de humedad desde el Golfo de México, de lo que fue la circulación del ciclón Nicol, que ya se está yendo hacia el noreste de Estados Unidos, pues va a estar favoreciendo vientos del norte, noreste y esto va a estar metiendo humedad y eso podría generar lluvias en la zona costera en el transcurso del fin de semana y también en Alacranes, lluvia aislada, ligera, normalmente nada significativo es lo que se va a tener, respecto al viento, pues vamos a tener vientos de, primero este día viernes, variables, poco a poco va a empezar a haber una variación del viento, primero del sur, después del norte y ya gradualmente vamos a ir teniendo del este sureste hasta que sea este noreste, esto ¿por qué? porque vamos a tener pues primero la aproximación de un sistema frontal al centro del Golfo de México, que no va a llegar, no va a llegar a este momento a la península, pero al quedarse a la mitad del Golfo de México, pues va a hacer que el viento cambie un poquito al noreste o de nueva cuenta, después de estar variable, alcanzando velocidades cuando mucho, 15 nudos, realmente ni siquiera va a ser mucho la velocidad, ya tal vez para el domingo alcance 20 nudos, principalmente costa afuera, pero no va a ser una condición significativa, el oleaje alrededor de un metro de altura, incluso por la zona de Alacranes de 1 a 1.5 metros de altura, si no es que se eleva un poquito más, el sistema frontal podría hacer que aumente un poco el oleaje, pero se va a quedar en el Golfo, al parecer no habría un cierre de puertos, porque no va a haber una afectación de este sistema frontal, ahí se va a quedar, sin embargo hay que estar muy pendientes a partir de la próxima semana, porque los pronósticos muestran que se estarían aproximando dos masas de aire de origen polar continental y ártica, y esto podría dejar un buen norte, un norte de los fuertes a partir de mediados de la próxima semana, en todo caso les tendremos al tanto toda la información, buen viento para todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!